Hola amigos y amigas de Lonailan Latino Magazine and TV. Esta tarde me encuentro con una agradable compañía y es nada más y nada menos que el Dr. Ron Mark. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todo bien, gracias por invitarme. Doctor, es un placer para nosotros tenerlo aquí. Quisiera saber, ¿es español tan bueno que usted tiene? ¿Desde cuándo lo aprendió? ¿Por qué la comunidad hispana? Pues con un acento horrible, pero aprendí ahorita con usted. Un buen maestro. No, no es cierto. Yo pienso que yo era hispano en otra vida. La verdad, desde séptimo grado yo sabía que iba a hacer algo con gente hispano. Mi mamá siempre escuchaba música hispana y no sé, siempre mi camino ha sido trabajando con gente hispano. Después de que me gradué de ingeniero, de escuela de ingeniero, yo trabajé en California con gente hispano en esa área. Luego fui a México un rato, unos años, para aprender bien la cultura y el idioma. ¿Cómo fue su vida de infancia, de juventud? Fuéntenos algo brevemente. ¿Cómo es su familia? Bueno, es algo que pueden leer en mi libro después de estar en su tercera etapa, pero es una memoria, dicen. Bueno, yo soy de la generación segunda del holocausto. Mi mamá sobrevivió a eso. Y entonces viví en eso mucho de mi vida. Pero lo bueno de eso es que yo siempre sabía que quería ayudar a la gente de una gran forma. Estoy casado y tengo tres hijos chiquitos, buenísimos. Oh, qué bueno. Y también su esposa trabaja aquí en la clínica como la gerente, ¿no? La parte administrativa. La jefa. Vamos a decirlo bien, la jefa. Sí. ¿En qué momento usted ya busca otra especialidad? Porque usted es especialista también en el doctor de las venas. Llamémoslo de esa manera, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Estoy en lo correcto? Yo usé mi especialidad en ingeniería para hacer unos programas que tienen su patent pending para ayudar a la comunidad médico. Pero fui a estudiar medicina general y yo era un doctor general. Pero luego me regresé para hacer esta especialidad y aprendí sobre las venas. Cinco años más fui a estudiar eso. Uno de cada cinco personas en el mundo tienen venas varicosas. Pero es poquito más frecuente en gente hispana. Es genético. No tiene que ver con tacones. Es una historia hispana famosa. Eso ya no tiene que ver con eso, estar parada, sentado, lo que sea. Esas cosas quizás aumentan poquito. Pero la causa es mala circulación. Entonces, si no cambiamos la circulación en muchos de esos casos, cosas más fuertes pasan en el futuro, no solo venas. Cambios de la piel, úlceras, falla de corazón, alta presión. ¿Qué otro tipo de servicios tiene usted aquí en su clínica, aquí en J.R. Park? En Long Island. ¿Qué otro tipo de servicios alrededor de su especialidad? Pues gracias por preguntar. Estoy muy emocionado porque empezamos un tratamiento que nadie está haciendo en el mundo. Están haciendo lipo de cualquier forma, de láser, de cirugía. Lo que estamos haciendo aquí es sin cirugía, inyectamos un líquido. Y eso es famoso y funciona muy bien. Pero lo estamos haciendo con un técnico bajo otro sonido que nadie está haciendo. O sea, no es cirugía, es ultrasonido. No es otro sonido. Estamos inyectando un líquido para destruir la grasa. Pero lo estamos haciendo bajo otro sonido para ver dónde está la grasa. Porque la otra persona está inyectando sin saber dónde están inyectando. Aquí exactamente inyectamos dónde está la grasa que quieren quitar. Entonces, cada persona puede hacerlo en cualquier parte del cuerpo. Esa es la otra cosa. Quirúrgicamente, solo hay ciertos lugares donde se puede hacerlo con esto. En el brazo, donde sea se puede hacerlo. Y aquí tenemos otros tratamientos diferentes. Hacemos Botox reinos para la cara de todos tipos. Hacemos radios, pelotero, todo eso. Y tratamientos de láser de todo el cuerpo para hacer la piel mejor, para quitar años, para quitar manchas, veos permanente. Y somos unos de los únicos que estamos tratando hongo de las uñas que es parcialmente pagado por seguro. Entonces, si una persona va a un lugar de láser que es gente de negocio, no se pueden hacer eso. Yo sé que usted es un poco modesto. A usted no le gusta como que alabarse a usted mismo. Pero yo sé que usted está entre los dos únicos médicos en el mundo que tienen licencia en todos los estados de Estados Unidos. ¿Cierto? Sí, es cierto. Y nada más eso me da la chance de ayudar a más gente porque puedo practicar en todos los estados. Estábamos también aquí mirando las instalaciones del Dr. Ron Mark. Mientras que estamos hablando, pues estamos pasando las imágenes de lo agradable que son. Ahí me interesó algo. Era que a usted le preguntaron a un paciente ahora de qué tipo de música le gustaba o con qué objetivo hacen eso. Bueno, pues haciendo esta clínica vino a mí en un sueño porque empecé a pensar qué traumático es ver un doctor, un chequeo general. Yo voy para saber si hay algo malo pasando, no si hay algo bueno. Eso es traumático. Entonces empecé a pensar procedimientos como hacemos aquí. Qué traumático es haciendo los procedimientos muy fácil, pero cómo bajamos la ansiedad y la trauma que tiene una paciente. Entonces tuvimos algunas ideas aquí. El paciente escoja qué tipo de ambiente con que se relaja, con qué tipo de música. Y la gente enfrente decide en qué cuarto van a ir porque cada cuarto tiene su tema para relajar a la persona. Y cuando entran, ahí está tocando su música relajante. Pero lo que aprendí es que música que me relaja a mí es diferente que te relaja a ti. Yo tuve una paciente el otro día que me dijo, quiero bachata para relajarse. Ok, vamos a empezar la fiesta. Ya que terminó relajado fue usted. Exacto. Entonces eso es lo que tratamos de hacer aquí. También llamamos, tratamos de llamar a cada paciente el día después. ¿Cómo te sientes? Porque con eso se da más confianza porque hay miedo después del tratamiento también. Viene porque me salían unas venas de acá. Y supuestamente, o sea, yo lo veía pero lo dejé, lo dejé pasar. Lo dejé pasar y ya mi esposa me dijo que tengo que ir a chequear. Y como que me empezaba a doler un poco más del cuerpo. Me agitaba más del corazón. Y los brazos también no tenían mucha fuerza. Lo vine para acá y me dijo el doctor que me podía hacer todo bien. Y gracias a Dios, todo bien. Les doy una recomendación para el doctor Mark porque nos atiende bien. Las muchachas son excelentes para atender. Y el doctor, ¿qué les puedo decir? Como dicen en Ecuador, es un amor, un buen señor. El doctor Mark realmente se preocupa por el paciente. Y es muy importante en un médico. Nosotros no solo queremos que usted se haga el procedimiento acá. Pero queremos que se haga el procedimiento porque va a mejorar la forma en la que usted, sus piernas se sienten. No es solo porque se ven feas. La mayoría de mujeres sí vienen porque las venas se ven feas. Pero también yo les explico que es por los síntomas. Los síntomas mejoran 100%. También mucha gente en la comunidad con la que hablamos me han dicho que al doctor Mark le dicen el doctor de la comunidad. ¿A qué cree que la gente lo identifica de esa manera? La verdad, eso es algo que yo he escuchado que dicen algunas personas en la comunidad. Y supongo que eso es porque estamos tratando de hacer algo honestamente por la comunidad con una intención que es más profundo que medicina. Yo he tenido ideas de ser como la puente entre dos comunidades, lo hispano y lo que no son hispanos. Lo que yo veo en el área político, si vean las noticias, si algo malo está pasando en la comunidad hispana, solo se ve gente hispana. ¿Dónde está la otra comunidad ayudándolos o apoyándolos? Entonces, me interesa involucrarme más en eso. ¿Qué mensaje usted le daría a esos jóvenes que quieren salir adelante, que tienen dificultades, más que todo para hablemos de la comunidad hispana, a esos dreamers, para que así como usted, que pudo estudiar, que pudo ser un profesional y dar ese conocimiento a la comunidad, ¿qué mensaje usted le daría a esos jóvenes? Esa es muy buena pregunta y contestaste para mí la pregunta, ¿por qué quería ayudar a esta comunidad? Yo soy la primera generación aquí en los Estados Unidos, en mi familia. Entonces, por eso pienso que tengo mucho corazón para esa lucha. Y nada más en mi mente siempre ha sido que hay algo, un plan, que hay un plan y nada más se escucha al plan. Yo escucho, muchos de mis pacientes son muy religiosos, pero no escuchan al plan que tienen, porque cada persona tiene su plan. Y esa gente tan fuerte que han venido aquí sin sus hijos, que siente que han hecho un pecado o algo así, hay que dejar toda esa vergüenza y seguir adelante. Y nada más imaginar la vida que quieren, no la vida que otras personas explican. Porque más del tiempo yo veo que es de un nivel más bajito, porque no saben qué pueden lograr. Entonces, si alguien dijo, si los sueños no te asustan, no son bastante grandes. Debe de asustar. Claro que sí, claro que sí. Si es muy cómodo, no estás haciendo su plan. Exactamente. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal!